Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vengo con un vídeo de curiosidades, esta vez sobre los suplementos de reglas que tiene que ver con el Enhance Premier, ¿vale? Aquí tengo a Luke. ¿Y qué vengo a contaros, vale? Pues en el cartoncito donde viene esta carta, ¿vale? O sea, quiero decir, aquí hay una laminita, ¿vale? Con un relieve donde viene puesta la carta, ¿no? Vale, pues en el cartoncito donde viene esta carta, en el otro lado, ¿qué es lo que tengo a la vuelta? Pues a la vuelta lo que tengo es el suplemento de reglas donde me encuentro cómo funcionan los personajes con arma permanente. O sea, es increíble. O sea, ¿veis? Aquí está doblado la parte donde estaría sujetada la carta, ¿vale? O sea, no sé, vamos, o sea, a mí me parece flipante. O sea, quiero decir, aquí estaría puesta la carta, ¿vale? Y donde está puesta la carta viene un suplemento de reglas. O sea, es como, o sea, vuélvete loco buscando de reglas. Claro, la pregunta, porque no recuerdo, es si en Enhance Cloud City y en Enhance Java Space, ¿vale? Aquí tengo dos ejemplos. Si en Enhance Cloud City y en Enhance Java Space, donde viene sujeta la carta, vendrá... vendrá otro suplemento de reglas. Con alguna explicación o alguna cosa. Porque la verdad es que yo no lo recuerdo, sinceramente, no sé. O sea, estos tipos de hipers eran increíbles, ¿no? Tenéis, por cierto, el enlace al vídeo del unboxing del Enhance Premiere, donde explico un poco qué es y toda la historia, lo tenéis aquí, ¿vale? Donde viene el dedito. Y nada, pues eso, a mí, o sea, yo es que es increíble. Increíble. O sea, quiero decir, lo pensáis y es flipante. O sea, aquí, aquí viene puesta la carta, utilizando el relieve este que os estoy marcando, ¿vale? Os lo enfoco ahí para que lo veáis. Ahí en el relieve este viene metida la carta y tienes el suplemento de reglas, ¿no? O sea, es como, o sea, no sé, maximizando a tope, ¿no? ¿Para qué te voy a poner un tríptico o algo? Y luego aquí viene información de contacto de Decifer, ¿vale? Esto salió en 1998, en Enhance Premiere. Bueno, pues, pues no sé, alucino con estas cosas, ¿no? Un poco como curiosidad, ¿no? De hasta dónde puedes encontrarte en este juego suplementos de reglas, ¿no? Como para volverte loco, ¿no? En fin, menos mal que muchos de estos fueron recopilados y están en el resumen gordote, ¿no? De reglas de versión 2 que os enseñé, ¿vale? Que veréis por aquí, donde os explico los distintos tipos de reglas. El que viene en el start de Special Edition. Y nada, pues eso, con eso me despido y nada, nos vemos. Acordaros de, si os gusta, pues darle a like al vídeo y nada, patrocinarme porque me ayudaríais un montón a avanzar con el canal, con vuestra ayuda. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos. Venga, hasta luego, chao. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenido a vuestro canal favorito de Starbucks 3G Unboxing en español. Acordaros de darle a like, suscribirse, compartir, comentar. Básicamente os doy la chapa de todo esto, pues, para tener visibilidad, que más gente conozca el juego, que el canal crezca, toda la historia y patrocinar, pues, para poder alcanzar metas, que yo, pues, seré el loco de las cartas que tira para adelante ahí como las cabras para el monte, ¿no? Pues, pues eso, patrocinar. Y una vez dicho este spam, ¿vale? Este es un add-on, este es un añadido al vídeo de qué trae el look, ¿vale? He de reconoceros, ¿vale? Voy a confesaros, voy a desvelaros mi más honesta intención de que no pensaba abrirlo, ¿no? Entonces, lo cierto es que no pensaba abrirlo y pensaba dejaros el vídeo como está, pero me he dado cuenta que es un poco tricky, es un poco desleal el que trae el look, que sea un canal de unboxing y que no se abra, ¿no? Y bueno, he llegado a un acuerdo conmigo mismo, ¿vale? De momento, pues, tengo dos looks, así que no voy a abrir al look, pero como tengo tres bobas, vamos a abrir a boba y vamos a ver qué trae boba. ¿Os parece bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Venga, esos pulgares arriba en el vídeo porque hace mucho tiempo que no hacemos un unboxing y la verdad es que ya había ganas. Así que venga, vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacer el unboxing. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que no tengo los guantes. Y hacer un unboxing sin guantes es caca. Hacer un unboxing sin guantes es caca. Así que me pongo los guantes, me pongo los guantes y ahora ya sí, preparados, vamos a hacer el unboxing. A ver, yo creo que esto lo puedo abrir sin tijeras. Vamos a ver, no sé, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ya no hay vuelta atrás, chavales. Sea lo que sea, el vídeo, pase lo que pase, se pongan taladradas, martillados, ya no hay vuelta atrás. Vamos a ver qué trae esto. Bueno, el vídeo realmente, el unboxing no es una excusa. Realmente el vídeo venía a hablar, ¿vale? Aquí tenemos, como os he comentado, aquí tenemos la carta, ¿vale? Del Enhance de Boba Fett. A ver, enfócame, please. Aquí tenemos la carta del Enhance de Boba Fett y aquí están, que la vamos a dejar aquí aparte, tijeras fuera, la vamos a dejar ahí. Y aquí están lo que os comentaba, ¿vale? De los suplementos de reglas, ¿vale? Vienen cuatro sobres de Unlimited, ¿ok? Como ya hemos visto en el vídeo que tendréis por aquí arriba de Enhance, donde abro todos, pues ya veréis. Y aquí está, ¿vale? Lo que os comentaba del suplemento de reglas, ¿de acuerdo? Esta es la parte de publicidad donde viene la carta, ¿vale? Que era lo que queréis que vierais. Esta es la carta, o sea, la esta de publicidad donde viene sujeta la carta, que como veis viene a pelo totalmente, ¿de acuerdo? Y aquí viene el suplemento de reglas que os he comentado en el vídeo de antes, ¿vale? Y si os dais cuenta, esto, aparte de poderse dejar así, si a esto le doy la vuelta y lo pongo así, aquí yo puedo escribir Dagobá, puedo escribir lo que sea, y esto lo puedo utilizar como separador de cartas en mi dispensador. O sea, está pensado que te cagas de bien. Un poco sorprende el... ¡Uy, que se me cae! Un poco sorprende el rollo este, ¿no? La verdad, pero bueno, pues eso, ahí está. Un suplemento de reglas, tal cual, ¿dónde viene la carta? Bueno, y ahora vamos a ver qué viene en esos paquetes. Vamos a ver qué viene en esos sobres de Unlimited. Venga, 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 venga. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué viene, que hace mucho tiempo que no hacíamos un unboxing y ya tenéis ganas. Vamos a ver qué viene. Recordamos, 10 comunes, 4 infrecuentes y una rara, un total de 15 cartas. Común, común, común. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿He contado bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Vale, 1. Estupendo, Rafa. Esta es la infrecuente. ¡Ay, madre mía! ¿Cuánto hace que no abro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Estas son las comunes. Vamos a quitar las tijeras. Es que tengo esto. He hecho un desastre. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Los nervios! Y... 1, 2, 3, 4, la rara. Ahora sí, General Tates. Ya decía yo, madre mía. Bueno, podía ser mejor la rara, pero no está mal. Estas son las infrecuentes y estas son las comunes. Así que esto va a ir más rápido de lo que pensamos. Yo juraría que venían primero las comunes, luego las infrecuentes. Joder, hace tanto que no abro. Esta es infrecuente. Esta es infrecuente. Esta es infrecuente. Esta es la última infrecuente. Y la rara es... ¡Wow! ¡Revolution! Pues esta es bastante buena, ¿eh? Esta es bastante buena. Y luego, bueno, las comunes. Vale, que no les voy a prestar ya a estas alturas. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Ahí que va. Vamos a ver la siguiente. ¡Ey! Y un Nabro Slate. ¡Qué bueno! Nabro Slate. A Tremor in the Force. Blast the Door Control. Black 3. Y la rara es... A Moment of Triumph. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Y la última. Vamos a ver la última. A ver si viene algo gordo. ¿Vendrá algo gordo? No vendrá algo gordo. Bueno, el Revolution es gordo, ¿eh? El Revolution es una carta muy, muy buena. Vamos a ver. Vamos a ver. Infrecuente. Una. ¡Eh! Dos. Un Banta. O sea, un Banta es infrecuente. Es alucinante. La cuarta. Que no está nada mal. Y... Es un personaje. Es un... Está del revés. ¡Hostia! ¿Lo veis? Está del revés. ¡Qué fuerte! ¡Estaba del revés la carta! ¡Ja, ja, ja! Impresionante. Es la primera vez que veo eso. Le han metido del revés. Bueno, no está mal. Es un buen personaje. Con Ability 3, Forza Tunet, pero es un buen personaje. Y eso es todo, amigos. Chaval. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigas. Bueno, comunes. Vale, comunes. No, tiene mucho más misterio. Y eso es todo. Bueno, ya hemos hecho un poquito de unboxing. Que hacía mucho que no hacíamos para hacer un canal de unboxing. A ver, tengo que contar las reglas y en algún sitio tengo que meter los vídeos. Y estas son las cuatro raras. Esta es impresionante. Revolution es muy buena. General Tate no es tan mal. Esta está interesante y esta está bastante bien. Esta está bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, pues este es el resumen. Las cuatro raras que han salido del pequeño unboxing. Ya lo hemos visto. Y aquí está el suplemento de reglas de atrás, donde se coge la carta. Aquí va la carta atrás del suplemento de reglas, que es lo que os he contado. Vamos a ver las infrecuentes. No está nada mal. La Tremor in the Force. Un Black 3. General Dodona. Targeting Computer. El Liz Elrod. Esta es buena. Otro que es el Javin Sentry, que está bastante bien. Esta es interesante. El Emergency Deploy para juego. Y el Dark Jedi Lightsaber. ¿Me han salido dos lightsabers? O me lo he imaginado? No, me ha salido solo un Dark Jedi Lightsaber. Esta está bastante interesante. Bueno, chavales, ahora ya sí. Eso es todo. Acordaros. Vuestro canal favorito, Star Wars TCG Unboxing, que ya vuelve a hacer unboxing. Vamos a aplaudir. Oigo a las multitudes cómo se levantan. Y nada, pues acordaros de suscribirse, compartir, comentar, darle like, patrocinar y la chapa que os doy siempre. Para que crezcamos y todo eso. Pues ala, nos vemos. Adiós.